Música Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Ay mi negrita, mi chapaquita La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré Ahí se viene la que falta Música Y adentro Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Ay mi negrita, mi chapaquita La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré Ay, la, 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 la Música Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir